Bueno, voy a dibujar la placa en la que se soporta nuestro Arduino Va a ser esta que vemos aquí Dibuscamos un rectángulo Gracias por ver el video Vamos a eliminar la esquina 4 milímetros Gracias por ver el video Y eliminamos las líneas que nos sobran Gracias por ver el video Bien Ahora vamos a hacer la parte anterior en la cual vamos a colocar los tornillos Gracias por ver el video 3.5 bien, si ponemos el centro que está por aquí del chaplán está a 32.55 y buscamos dos líneas paralelas a 7 y a 10 y otras dos a 10 aquí vamos a dibujar un círculo que será donde va el tornillo a 4 milímetros de diambre y buscamos unas líneas y ahora recortaremos usamos la herramienta recortar y recortamos con mucho cuidado sin dejar ninguna línea que después nos estorbe vamos a hacer lo mismo a este lado trazamos líneas que nos iban de referencia y Gracias. Y repetimos el proceso. Recortamos, perdón, nos faltan las líneas del chaflán. Recortamos. Bien. Ya tenemos los taladros. Vamos a dibujar aquí una línea que no sobra. Bien. Vamos a dibujar unos rectángulos. Que serán donde encajen las columnas de la parte inferior del robot. Esto mide 1.7. Esto mide 18.5. Desde aquí hasta aquí. Tenemos 1.5. De este aquí hasta aquí. Tenemos 17.2. Y ahora tenemos que repetirlo allí. Vamos a usar una línea de referencia. Vamos a usar una línea de referencia. Hemos cambiado el tono, el color. Bueno, vamos a ver. Bien. trastamos la línea ahí otra línea aquí otra línea por aquí recortamos esto acotamos 1.7 desde aquí hasta aquí tenemos 1.5 y ya tendremos he hecho la muesca nos faltarían ahora los taladros que van a sujetar el arduino a esta placa hay que hacer 4 círculos que serán taladros y ahora después vamos a acotarlo vamos a hacerlo de otra forma vamos a trozar una línea de punto medio a punto medio y esa nos va a servir de referencia los taladros están a 20.10 y buscamos aquí 1 cota 3.5 3 lo acotamos desde aquí hasta aquí 20.1 y desde aquí hasta aquí 24.3 de la misma forma coincidiendo con él y buscamos otro 20.10 20.10 y aquí 20.10 y aquí desde aquí hasta aquí 24.3 bien ya tenemos otro círculo y ahora vamos a dibujar los otros dos que están aquí uno y otro lo acotamos desde aquí 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 3 milímetros de esto aquí hasta aquí 14 14 hasta aquí 14 vamos a eliminar esta línea y ya podremos extruir a 2 milímetros nos dicen que detienen contorno abierto no sabemos si no hemos dejado alguna línea abierta que no da error vamos a ver aquí vamos a dibujar la línea vamos a revisar ahora sí bien esta sería la placa que encajaría en la parte superior de de la base del robot ahora vamos a dibujar aquí una pequeña figura para sujetar el borde del alubino esta figura tiene forma de rectángulo tiene esta forma vamos a acotarla 5,5 5,5 y 8,5 y tiene un grosor de 1,5 bien esto está a 1 milímetro desde aquí hasta aquí hay 1 milímetro y de aquí 4 vamos a recortar esto y esto le vamos a dar una altura de 4 milímetros 4 milímetros ya tendremos terminada la figura nena 9,5